¡Suscríbete! 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 ¡Acaso! ¡Bámenes! ¡Bámenes! ¡Te vas a morir! ¿Qué están haciendo? ¿Qué no está haciendo, jugadores? ¡Hégate! ¡Hagate! ¡Hagate! Que soy alguien que le gusta mucho la Navidad La Navidad toma entonces Toma tu Navidad Mátalos Suéltate Jálame mi corte Yo no lo canto Mátalo Usted no entiende que es Navidad Eligen que nos matara Eso de Navidad que es eso Es una época de maravón Viene a disfrutar Padre, las pardinas Es una época de maravón ¡Pas! 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 ¡No! ¡Pero no lo dices! ¡Pas! ¿Pas? ¿Pas? ¡Pas! 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 ¡Hasta! ¿Ustedes gustan las cenas? Ya ustedes, ya ustedes, sí nos gustan ¿Las cenas sí? ¿Que no? Se usan los festejos Un festejo es para divertirse y disfrutar en familia A ver ¿Qué les parece si yo les preparo aguinado con muchas dulces? Y un polsicalecito ¿Qué es? ¡Colsicante! ¿Qué es el zapato? ¿También muy malos? Y un pavo ¡Un pavo! ¡Un pavo! ¡No! Está bien, yo les preparo pavo a todos Pero necesito que me hagan un pavo ¿Quién? ¡Tú estén bien! Y que te bajen ¡No! 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 ¡No le pueden preparar todo! ¡No! 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 No, no, espere, gracias amigos, yo los conozco, solo es cuestión de confianza, fíjense. Creo que sí está enojado, pero la calle es el libre, y ustedes malditos cuélidos, en ningún mundo ya no los quieren dejar pasar, esta vez sí vamos a pasar. Ustedes no son bien movidos, así que, lánganse, por aquí no pasan. Bueno, y si no nos vamos, ¿qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios lo haces a mi les quedo muy bonito muy coordinado sobre todo bueno chicos siéntense zapache nunca hacerle caso a una mujer por favor quédense ser macho ya estamos ya estamos ok vamos a hablar de la navidad la navidad es donde celebramos y en la tibia ya se le cayo sabe que no quiero pasar al campeón no 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 apaches ha venido muy bien ser buena persona iremos a la aldea traeremos a familia y pasaremos la navidad con ustedes y nos vamos a cuidar mucho de así ser rojo encarga el tostal de maldad y reíse mucho a a a a a y llamarse mi dio diablo llévetelo por don va a man otra la Гос va a padre ma 2 Yo le mando sus tamales, ¿sí? ¿Aquí van a estar? ¡Yo! ¡Yo para que te hablo! ¡A ustedes! ¡A él no, eh! ¡Para que delante! ¡Ya saben cómo se ponen! ¡Mucha escuela, qué hermosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Mande! Ya déjame nuestro regalo. Ustedes se meten a su casa y yo se los voy a dejar en el arbolito de Navidad. ¡No, Santa! ¡Ya estamos todos juntos! ¡Ya déjalo! ¡No, hijo! ¡Es que mira! ¡Hay prioridad! ¡Los zapaches tienen frío! ¡Esos que se mueran de hambre! ¡A nosotros no nos importan los zapaches, Santa! ¡Sí! ¡Déjalo en nuestros regalos! ¡Ya después vas, si quieres, con ellos! ¡Mira, hijo! ¡Yo te puse al precio! ¡Porque no te recorregamos así! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo estás, hija! ¡Qué mierda! ¡Cómo estás, muñecita! ¡Muy bien, por mucho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quítos de razón, Santa! ¡Tú nos lo haces a ver que me llevo el grano! ¡Sí! 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 ¡EN exclusive audiovisualdad! ¡Vamos, para mí! ¡Los balaos, para mí,值 $%&%&! ¡Vamos, desviamos! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡La tenemos! ¡Lo atrapamos! ¡Vamos a ser al diablo! ¡Y kingdom Александр, diablo! Vados vamos! ¡Ey! ¡En este pueblo nos dijeron que es el rojo! ¡Cargar un costal de maldad! ¡Crecios mucho! ¡Ja, ja! ¡Eres el diablo! ¡Yo, mamá, el diablo! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Miren, hijo! ¡Hijo! ¡En este portal lo que traigo son regalos para ustedes! ¡No! ¡Esta es de la verdad! ¡Y si acaso ustedes porque me ven... ...que ando vestido de rojo, ¿creen que estoy el diablo? ¡Sí! ¡Yo, no! ¡Suscríbete al canal!